Hola a todos, yo soy la profesora Alejandra Bielma, soy profesora del track Historia de la Ciencia y la Tecnología, hitos que nos han impactado y tienes un curso relacionado con la historia de la ciencia en Chile, desde el siglo XVIII hasta nuestros días, de manera que podamos ir conociendo, descubriendo juntos, cómo es que cada uno de estos avances tecnológicos y científicos ha hecho que lleguemos al desarrollo que nuestro país tiene el día de hoy. Así que eso, los espero, me gustaría mucho verlos el próximo semestre y eso, nos vemos.